Hola a todos los oyentes de Tinkui, soy Isvan, soy ilustrador, escritor, diseñador gráfico y estoy aquí para este ping-pong de preguntas y respuestas. En la Iñez me marcó muchísimo las obras de Poe, leía muchísimo terror del clásico, historietas como Asterix, El Eternauta, Lukey Luke y Mafalda, muchísimo, ciencia ficción también mucho y de aquel, bueno, es un poco posterior, pero Girondo, la poesía de Girondo, la poesía bien delirante de Girondo también me marcó mucho. Mi personaje favorito quizás puede ser Asterix, Mafalda, Snoopy, personajes de la infancia que conservo con muchísimo afecto. A la noche, generalmente a la noche, mientras como, en la cama, todos juntos, en la cama, comiendo y leyendo. De señalador uso generalmente postales, señaladores también, pero las postales lindas que a veces me regalan o nos regalamos entre los ilustradores, en vez de ir a parar a una cajita de postales, van a parar a los libros. Y señaladores lindos también. Si me pierdo en el libro, eso no me gusta, si me pierdo en el roto no me molesta, no me molesta para nada. Es más, me encantan los libros usados, rotos, que se vean. Yo soy de marcar mucho los libros, no de romper, pero sí de marcar incluso los libros de arte finísimos y así, los subrayo, me encanta que estén usados los libros. Libros de ficción, libros de arte, libros que inviten a evadirse y a, o sea, me refiero, libros que no sean solo libros de estudio o de hacer cosas. Porque de esos libros uno puede aprender algunas cosas, pero de la ficción es de donde más uno puede llegar a aprender. Entonces creo que eso es, libro de ficción es lo que no puede faltar. En este momento estoy empezando a leer y me está gustando muchísimo un libro que se llama La misma sangre de William Goyen, que es un norteamericano cuentista excelente, pero muy, muy poco conocido acá en Argentina. Y después en La mesita de luz, además de eso, tengo como un popurri, porque tengo varios libros, otro que estoy leyendo sobre artes visuales, otro sobre comunicación visual. Creo que también está, porque estoy volviendo a algunos clásicos, está La rebelión en la granja de Orwell. Y no sé si algo más. Debe haber algo más, porque son muchas cosas leídas medio como en simultáneo. No, 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 los libros no van a poder ser repasados en la tecnología. La tecnología, casi que podría decir vanidosamente que tengo la certeza. La tecnología ofrece otro tipo de forma de libro que va a convivir con el libro de papel. No creo que el libro de papel desaparezca, es un invento demasiado bueno. Mientras que el libro tecnológico tiene un montón de virtudes, pero si no hay electricidad no funciona. Bueno, entonces a mí me despierta cierta sospecha. O sea, el libro de papel es como si a mí me preguntaran si la rueda va a desaparecer. La rueda no va a desaparecer nunca, porque de alguna manera vamos a necesitar de ruedas. Son inventos de la humanidad demasiado buenos como para que desaparezcan. Hay un libro maravilloso que se llama Nadie acabará con los libros, que es un largo reportaje a Humberto Eco y a Jean-Claude Carrière, muy, muy interesante, en donde ellos precisamente postulan estas cosas. Esta, no defensa del libro de papel, sino no confrontación entre libro tecnológico y libro de papel. Y de libros de ficción, en los últimos años, digamos, me sigue viniendo como así pensamiento, reflejo directamente a la cabeza, los libros de Irene Nemirovsky como Sweet Francesa, los libros de Sandor Maré, me encantan, me encantan. Las novelas, siempre, o sea, desde que lo leí en la adolescencia, pero vuelvo a Espantapájaros de Girondo, es un libro, ese es un libro quizás de cabecera total de toda la vida, no lo abandono nunca. Y de libros de la literatura infantil, libros ilustrados, los libros de Cueta Pakowska, por supuesto, en Argentina, de Isol, que me parece una de las voces más interesantes que hay en la literatura infantil en este momento, y de los emergentes, digamos, de ilustradores emergentes que me parece que vienen con una potencia muy grande, es decir, y Afonso Esteves, que me parece una ilustradora maravillosa, y un libro como el que tiene ella, que se llama Las que llevan, desde su completa autoría, es brillante. ¡Gracias!